Amigos de Lucha Libre Ahora TV sean bienvenidos y con la novedad de que Stephanie Bacher se convirtió en la campeona femenil New Japan Strong, además Titán y Místico estuvieron bastante deslucidos en sus presentaciones en Ole Lid Wrestling. Así es amigos, sean bienvenidos a su canal y esta ocasión hay de tocho morocho en cuanto a información de Lucha Libre y nos arrancamos con el debut de Titán el Inmortal en Ole Lid Wrestling en donde enfrentó a corazón de León Chris Yorico en Collision, en donde para ser sinceros no lució nada y por un pelito de rana calva su lucha estuvo mejor que la del bebote Atlantis Jr. pues aquí no hubo quien le tirara la toalla al integrante de los ingobernables de Japón quien tuvo que cargar con la derrota. Ya lo habíamos dicho Jericho es un costal de papas con nula movilidad pero pensamos en algún momento que Titán le iba a dar más lucha y hacerlo lucir un poco más a corazón de León pero toda la lucha fue con la misma tónica ritmo semilento aguantando los castigos de Titán para al final aplicarle los muros de Jericho en donde Titán ya no pudo aguantar y tuvo que rendirse. Algo diferente a la lucha de Atlantis Jr. es que aquí Titán no prendió a la gente como lo hizo el bebote, no sabemos si el que estuviera Atlantis ahí causó más expectación, lo cierto es que esta lucha pasó sin pena ni gloria y ha sido una de las más bajitas en lo que lleva toda la unión CMLL y All Elite. Pero si esto no hubiera sido suficiente también el príncipe de plata y oro místico tuvo una lucha malita por no decirle mediocre y es que cuando todo pintaba que iba a ser un gran show enfrentar a Angélico que conoce perfectamente la lucha libre mexicana y podríamos esperar bastantes lances, castigos y vuelos por parte de ambos pues se les ocurrió poner todo a la balanza sobre el enmascarado mexicano y la lucha se vio deslucida. No permitieron a Angélico hacerle varios castigos a místico por lo que por momentos el enfrentamiento se vio monótono, de igual manera en algunos movimientos se vieron algo descoordinados. Faltó esa chispa, esa historia que hubiera puesto a místico entre la espada y la pared para que al final saliera victorioso, pero desde el principio de la lucha se vio cómo iba a estar toda la historia. Místico se llevó la victoria con una ejecución medianita de la mística ya que Angélico no la supo vender bien y ya para rematar las cosas tanto Angélico como Serpéntico terminaron dándole la mano al príncipe de plata y oro. En esta lucha los fans de allá de Estados Unidos parece que sí les gustó esta actuación de místico que para los estándares que tenemos acá en México estuvo muy por debajo del nivel que habíamos visto. Ya era mucha miel sobre hojuelas entre el CMLL y All Elite y en algún momento tenían que salir los negritos en el arroz y esto fue lo que sucedió en Collision. Pero algo que hay que destacar es que en esta función se rompió el mito y lo que se había dicho de que All Elite le había prohibido a los luchadores mexicanos que están en sus filas estar en las mismas funciones en donde aparecen los de la serie y estable. Y esta ocasión el culpable fue Pentacero Miedo quien no estaba programado y apareció de sorpresa para ayudar a su amigo Pac que estaba siendo golpeado por Okada y los John Bucks. El integrante de los Lucha Brothers salió del vestidor para golpear a los integrantes de All Elite pero al final Okada le puso una tremenda variante de quebradora para dejarlo tendido. Sin duda esto está abriendo la puerta para que sigan apareciendo luchadores mexicanos en las mismas funciones que estén los del CMLL entonces no se nos vaya a ser raro próximamente ver en el mismo cartel a un Gravity Commander bandido cuando ya esté completamente sano o a Rush y su hermano Dralístico. Y ahora viajamos hasta Japón en donde la chilena Stephanie Baker representando al Consejo Mundial de Lucha Libre hizo historia nuevamente al convertirse en la nueva campeona femenil strong de New Japan Pro Wrestling destronando a Julia. La llamada primera hizo una tremenda lucha ante Beautiful Madness en donde no se guardaron nada e hicieron vibrar la arena con un gran combate muy aguerrido que se llevó a cabo en el Koryuken Hall allá en Tokio Japón. La Baker contestó todos los castigos de la monarca y se exigió al máximo para salir avante a su castigo perfecto en donde Julia ya no pudo pararse tras las tres palmadas. Al final de la lucha Julia no le quería dar el cinturón a la Baker por lo que la chilena desató nuevamente su furia contra su rival para arrebatarle el cinturón y propenarle un golpe ante la mirada atenta de todos los presentes. De este modo Julia finalizó un reinado de 249 días y nueve defensas exitosas que comenzaron en Independence Day del 2023 y parece ser que estaba haciendo su despedida de la empresa para irse a WWE ya que desde su salida de los vestidores miró a todo alrededor como si se estuviera despidiendo al igual que al final tomó el micrófono para decir algunas palabras. Por su parte la chilena ya suma tres cinturones en su haber el campeonato mundial de parejas del consejo mundial de lucha libre, el campeonato mundial femenil del CMLL y ahora el cinturón New Japan Strong para erigirse como la número uno en la serie y estable y su máxima representante a nivel internacional. ¿Y ustedes amigos qué les pareció la presentación de Titán ante Chris Jericho? ¿Creen que su lucha estuvo más malita que la que tuvo Atlantis Junior? Además, ¿qué opinan de la lucha de Místico contra Angélico? ¿No les aburrió o vieron la lucha bastante entretenida? Y finalmente, más no menos importante, que Stephanie Baker es la nueva monarca femenil de New Japan Strong. ¿Qué les pareció su lucha ante Julia y si creen que ella es la representante número uno femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre a nivel internacional? Pero ustedes pongan sus respuestas en la caja de los comentarios que los leeremos a todos. Si te gustó el video, dale like, comparte, dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y lo más importante, suscríbete.